La Alcaldía Bolivariana del municipio de Iribarren entregó este lunes la rehabilitación del Simoncito del barrio 24 de Julio al oeste de Barquisimeto. A la hora maravilloso, de verdad, si lo hubiesen visto antes, no lo vieron como estaba antes. Estaba horrible y está precioso, hermoso y bueno, esperemos que podamos darles una buena enseñanza de calidad a los niños que comiencen a funcionar en este lugar, porque verdaderamente hacía falta ocuparnos de la infancia, los niños de maternal, que prácticamente no se les toma muy en cuenta. Nosotros nos encargamos de esa área desde el momento de su gestación hasta los 3, 4 años. Tratamos de fundirles hábitos, valores, costumbres, todo ese tipo de cosas que los niños requieren y necesitan en ese etapa que prácticamente se olvida. ¿Ustedes atienden aquí a cuántos niños? Bueno, el Cerifa tiene la parroquia Anasoto, está desplegada en 42 simoncitos. Y cada uno de mis voceros acompañantes, cada uno pertenecemos a un simoncito específico. Por lo menos el mío queda en la comunidad Pilar de Montezumado, se llama Arcoiris. Y estoy al frente de ese simoncito, ya tiene el de María Concepción Rosales. O sea, 42 simoncitos repartidos en toda la parroquia. ¿Qué le parece todo este trabajo que hizo el alcalde? Quedó bellísimo, bellísimo. De verdad lo felicito y agradecida con el gobierno de que está poniendo su granad de arena para ayudar a implementar la educación al nivel del Estado. Esperan seguir rehabilitando este tipo de espacios para impulsar la educación de los más pequeños. Daniel Oviedo, Noticias Marquisimeto.